Hoy nos vamos de picnic Lo primero que tienes que coger es una manta grande y bonita y además unos cojines Ahí iremos poniendo toda la comida Yo he decidido traerme patatas fritas, embutido, carne, ensalada y unos pimientos asados caseros riquísimos Podéis carostar, llevar también una tortilla de patata, unos sándwiches variados o una ensalada de pasta Lo mejor de todo es que es una idea muy low cost para el verano Que podéis hacer en familia o con amigos Lo importante es que paséis un buen rato y que disfrutéis Espero que os haya gustado este tipo de idea para el verano Y sobre todo que recordéis que lo importante es disfrutar con las personas que más queremos Un besito y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!